Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, felices de verte. Tanto, tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo has pasado? ¿Cuánto tiempo has pasado? ¿Te fuiste en? ¿En el dos mil trece? Dos mil catorce, sí, dos mil catorce. Dos mil catorce, Dios mío. ¿Saben que a mí me tocó todo el tema de la lesión porque él se lesiona en el, bueno, lo lesionó Andrés Felipe Cávit cuando jugaba para el América y casi que estuvo en todas sus consultas, su recuperación en todo, cuando trabajaba pues para el canal de RCN y pues cuando sufres una lesión de esas y tan delicada y me llamó mucho la atención la actitud de José Luis como muy pues muy tranquilo, obviamente era retador el tema de la recuperación y eso. Cero rencor. Pero cero rencor, un caballero, un tipo muy muy buena onda, así que yo recuerdo mucho a José Luis por eso, al gato tan credí. José Luis, ¿cómo ves a millonarios que ha cautivado a todo el mundo con esa idea de juego del profesor Alberto Gamero y se le viene un reto enorme y es ya la prueba a nivel internacional frente a la católica de Ecuador? Sí, creo que le falta como la frutilla de la torta, bueno, estos procesos así que se trabaja muy bien, en algún momento va a dar su cruzo, lo digo con la copa del año anterior y bueno, esperemos que el plan internacional pueda demostrar el trabajo que sé que el propio hace, cuando me tocó estar allá muchísimos años, estamos recordándonos bien, Gamero siempre sus equipos fueron muy competitivos, bueno, Católica es un buen equipo del Ecuador, siempre está peleando en los equipos grandes como son Liga, Barcelona, Mirek, el mismo independiente del Valle, bueno, calculo que con el juego de millonarios, con los nombres que tiene, con la historia que maneja el equipo, definiendo el visite de la focal y bueno, tratar de completar esta llave. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días, bueno, me imagino que muchos recuerdos llegará a usted cuando hablamos de millonarios, pero ¿cuál es ese gran recuerdo, ese gran equipo que que usted recuerda que la verdad lo sigue teniendo ahí en el corazón de millonarios? No, bueno, primero, a ver, lo he repetido muchas veces, creo que el haber conseguido, sobre todo, el título de Liga, genera que hoy después de tantos años, yo siga hablando del equipo, si no creo que hubiese sido un paso totalmente desapercibido como muchos otros jugadores. Tengo muchos recuerdos deportivos y no deportivos, muy agradecido, no solo al club, sino también al país, a la ciudad, a todo lo bien que me trataron, pero bueno, lógicamente lo que fueron los títulos y sobre todo el de la Liga, bueno, es algo que es imposible de olvidar, porque vuelvo a repetir, genera que todavía siga habiendo un vínculo entre la gente o propio la gente del club con uno. Bueno, el hincha de millonarios no olvida a José Luis y queda como un vínculo para siempre y estés donde estés, el hincha de millonarios te sigue, te ubica. ¿Qué pasa cuando por esas cosas de la vida te encuentras con un seguidor de millonarios o te escriben, te recuerdan? ¿Cómo quedó ese lazo con la Casa Azul, con millonarios? ¿Cómo lo sigues? ¿Qué piensas de lo que ha hecho el profe Gamero? De esa, nosotros decimos que es un mago porque de la manga va sacando jugadores y bueno, ha sido un proceso de formación muy bonito y muy interesante para para el millonario de hoy. Sí, la verdad que el agradecimiento que uno tiene es total, porque bueno, si Luis Marlejos el año anterior vino una persona a hacer su trabajo a Uruguay, colombiano, hincha de millonarios y bueno, por distintos lugares, se comunicó conmigo, me invitó al hotel donde estaba alojado, me trajo un regalo, obviamente yo le hice un regalo que tenía de aquellos momentos, no me acuerdo si fue una chaqueta o algo que tenía en el club y bueno, esos gestos a uno lo ponen contento, vuelvo a repetir, es bueno que después de tantos años uno se sienta querido. Yo veo a millonarios lo que no puedo seguir, sobre todo por redes sociales, para un contacto que tengo con alguna gente del club con la que todavía sigo hablando, lo veo bien. Creo que el proceso que ha llevado el profe, como vos decís, siempre cambiando de jugadores o adaptando jugadores a su forma de trabajo, creo que es muy bueno que merece pasar a la eternidad, como decimos nosotros, ¿no? Cuando uno gana un título de días, son un equipo tan grande como millonarios, que ya se recuerdo para siempre y bueno, a la prueba está con los que ganamos en la estrella 14, entonces ojalá se le pueda dar, si no es en el plano nacional, que sea en el internacional, pero bueno, creo que todo el trabajo que viene realizando merecería coronarlo con un título. Más allá de la Copa, ¿no?, que ganó el año anterior. Claro, pero que equipazo era ese millonarios, ¿no? No se va a los nombres, ganicita, que lo vimos ahí, equipazo realmente. Sí, un millonario, un equipazo. Una gran nómina del conjunto embajador. José, con los buenos días, quiero preguntarle ya a sus 40 años, ya con un larguísimo recorrido, pero como marcaba Andrea, todavía activo en el fútbol de Uruguay, ¿qué balance hace y dónde ubica nuestra liga con respecto a lo que es su experiencia en Venezuela, en Chile, en Bolivia y por supuesto lo que es su largo recorrido en el fútbol uruguayo? Buenos días, yo creo que Colombia está entre las tres mejores liga de Sudamérica. No me tocó jugar a nivel local lo que es la liga argentina y la brasilera, que no supone que está por encima del resto, sí muchos partidos internacionales con equipos argentinos o brasileros y bueno, se notaba que el nivel era grande, pero yo calculo que Colombia está peleando en el tercer lugar. Ha crecido mucho, desde el momento que yo estuve, ya en ese tiempo creció muchísimo, el cambio de aquel mundial sub-20 le dio otra imagen también al fútbol, con el cambio de los estadios, con las modificaciones de las canchas y a la prueba está que creo que Colombia sigue sacando muchos jugadores, sigue teniendo una buena cantera, creo que se mira mucho lo que es el fútbol colombiano dentro de Sudamérica y bueno, es difícil pensar o no, o no encuentro mucho las razones por las cuales, la verdad, teniendo el potencial que tiene Colombia, hay muchos equipos grandes históricos que mueven mucha gente, no tenga más títulos internacionales, creo que ese es como un debe que tiene, calculo que llegará con el tiempo. pero sí, calculo que el fútbol no creo que haya cambiado mucho desde cuando yo estuve, pero en la liga se nota que está entre las, se vuelve a repetir, para mí entre las tres mejores de Sudamérica. José, ¿qué tal? José, un gusto saludarte, esta lesión de tibia y peroné que sucede en noviembre del 2011, te aleja de las canchas por un tiempo mientras te recuperas, pero lo tuyo es un caso particular, porque cuando regresas a tope en este segundo semestre del 2012, el equipo queda campeón, además con una gran presentación en torneo internacional en Sudamericana, y seguramente este es un caso ejemplo para algunos jugadores que seguramente han pasado por lesiones similares y que de pronto mentalmente se ven afectados, tú que pasaste por esto y que de verdad pudiste recuperarte de muy buena forma y siendo importante para el equipo, ¿qué le dirías a los jugadores que están en medio de una recuperación? Buenos días, primero que hay que ser porfiado, imaginate que tengo 40 años y estoy en el sexto mes de una recuperación del ligamento cruzado, y me voy a recuperar y voy a terminar mi carrera jugando como corresponde, entonces uno tiene que ser porfiado, porque los jugadores de fútbol soñamos con estas cosas desde chicos, algunos lo podemos cumplir, otros no, y bueno, en esos momentos uno tiene que aferrarse a las personas que se interesan, a su familia, en mi caso fue a mis hijos, a mi esposa, a la gente del club que me ayudó mucho, y bueno, seguir metiéndole para adelante, son gajes del oficio, de la realidad, uno está puesto a esto, más allá de casos puntuales, de qué pasa, cómo pasa, o en qué momento pasa, no darle muchas vueltas al asunto, ya lo hecho, hecho está, no se puede volver atrás, como yo dije en ese momento, el lamentarme de que me había lesionado del momento, el ritmo, lo que sea, no me servía para nada, y bueno, creo que eso fue para mí una pieza fundamental, y lo sigue siendo, yo elegí ser jugador de fútbol porque desde chico, desde mi barrio, a los cinco años, amaba patear la pelota, y obviamente una lesión no iba a impedirme que lo siguiera haciendo, entonces creo que esa fue mi forma de pensar, y es lo que le puedo decir a jugadores que pasen por ese tipo de lesiones, son obstáculos que se nos ponen, y bueno, uno tiene que aprender a sortearlos, y saber que eso lo tiene que ayudar a crecer desde otro punto de vista. José, espero que también tengas un espacio para recordar al Cúcuta Deportivo, y que no sea necesariamente porque haya alguna cuenta por pagar, sino realmente por la gente, por todo lo que te queremos, y todo lo que te respetamos allá como afición, y que le sigas guardando un lugar en tu corazón, muchas, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, primero que todo, gracias a ustedes por la invitación, por su equipo, y quien me abrió las puertas del fútbol colombiano, quien me dio mi primera salida al exterior, fue Cúcuta, un gran agradecimiento, al club, a toda su gente, al profe Pinto, que fue quien vino expresamente a buscarme a Uruguay, y bueno, obviamente que a todos los equipos que pasen en Colombia les tengo un gran cariño. Bueno, gracias José Luis. Un abrazo enorme. Gracias a ustedes. Abrazo, que tengan un buen momento.